a ciudadanos extranjeros, importantes porciones de terreno costero, aledaños a Higüey y a Miches. Luego, Casimiro Castro, inexplicablemente pasa a las filas del Partido Reformista, a Balaguer, al lado de Balaguer. Muy bien, señores, eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas. Muy bien, miren, vamos en este momento a una entrevista con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Francisco de Macorís, Tony Pichardo. Con Tony vamos a conversar acerca de la presunta persecución de altos dirigentes del PLD aquí en la República Dominicana. Buenos días, Tony, placer de tenerte acá con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días a todos los integrantes de este prestigioso programa que todo el mundo sigue todas las mañanas. Sí, así es. Tomo número uno, ciertamente. Para mí es un honor y un placer. Muchas gracias. Mira, ¿realmente hay persecución o lo que hay es el desarrollo de un proceso penal en contra de gente acusado de violar la ley? ¿Sí? ¿Cómo tú explicas una cosa u otra? ¿Cómo tú desentrañas realmente lo que hay detrás de todo? Es difícil hablar sobre ese tema donde hay un catedrático aquí. No, 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 olvídate. Amado José Rosa. Usted es el entrevistado de que... De derecho penal. Sí, pero déjame decirte una cosa. De política, tú sabes. Bueno, el problema es ese que... Y tú también sabes de derecho penal. El problema es que el caso tiene más de política que de derecho penal. Exacto. Es decir, adelante. Y todo el mundo se da cuenta de que esos tipos de procesos se vienen dilucidando y se vienen trayendo por los moños cada vez que el gobierno del partido revolucionario dominicano, revolucionario moderno, está en serios aprietos por la desacertada política, la desacertada manejo del gobierno de su presidente Luis Abinader y de sus funcionarios. Y vamos a ver, nosotros le hemos dicho al pueblo dominicano que el PLD está inmerso en un proceso de reorganización, en un proceso de adecuación, en un proceso de transformación de sus estructuras y de fortalecimiento del partido en esta etapa. Y que el pueblo dominicano tiene que saber que durante todos estos años el PRM va a tratar de traer por los moños ese tipo de procesos para tratar de desviar la atención general del país en los graves problemas que está viviendo el pueblo dominicano, fundamentalmente lo más pobre. Amado, este pueblo, donde quiera que tú te mueves está el grito al cielo con la desacertada obra de gobierno del PRM, los precios de los artículos de primera necesidad, los precios de todo el sentido general. Porque en un país, en cualquier país del mundo, la situación económica prevalece sobre cualquier otra situación política o social que haya en el país. Juan Bosch siempre decía que como va la economía va lo social, como va lo social va lo político. Y entonces, eso induce al gobierno a tratar de desviar la atención de los problemas del pueblo en base a una supuesta lucha contra la corrupción, que cuando tú como abogado vas al fondo de los procesos te das cuenta que es una más novela que he hecho. Es decir, un relato bien estructurado porque han contratado 10 o 20 abogados para que les relaten una situación que tiene muchas letras, pero cuando tú vas al sustento de las pruebas te das cuenta de que ese relato no está avalado por hechos concretos probados realmente. Entonces nosotros estamos trabajando en la reorganización del partido y esos procesos, por su propio peso, se van a ir cayendo de acuerdo a cómo van subiendo en los estamentos judiciales correspondientes. Vamos a darle la oportunidad a la dama, ¿verdad? Sí. Adelante. Que ya no estaría muy de acuerdo con eso, ni yo tampoco, porque puede ser también ahí en darle la oportunidad. Pero gracias, amado. La voy a tomar. Tony. Bueno, la República Dominicana, la sociedad, los dominicanos tenemos años deseando tener justicia en el país, en lo que tiene que ver con el comportamiento de muchos funcionarios que hemos visto, hemos observado, que si bien es cierto no ha habido una sanción en tribunales, no ha habido condena, sabemos que la corrupción impera, y lo vamos a poner en términos pasados, imperaba de manera descarada, por decirlo de alguna forma, en muchas instituciones. Muchas personas teníamos o tenemos sed de justicia de ver que aquí haya régimen de consecuencias. ¿Usted entiende o qué piensa usted que debería de hacer la justicia al momento con el tema de la corrupción en la República Dominicana? Partiendo de que hemos observado que no solo a los del PLD se han estado llevando a la justicia, podríamos citar algunos casos recientes, la lotería, Kimberly, y hay otro por ahí que ahora mismo no recuerdo. El de Santiago, el de La Vega, sí, eso es 12,000. ¿Qué usted entiende? Sí, de la lotería. ¿Qué entiende usted entonces que debe de hacerse desde el Ministerio Público? Mira, todo, gracias por la pregunta, todos estamos conteste en la dirección de que todo el que cometa acto de corrupción debe ser traducido a la acción de la justicia. Eso estamos clarísimos. Es decir, y si hay un partido y un gobierno que trabajó en base a la transparencia y a la reorganización de este país a través de leyes y de organismos fundamentales para la lucha contra la corrupción fueron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, cuando tú ves, porque este gobierno está haciendo un bulto, se han explotado más de 20 casos de corrupción en este gobierno y sólo ahora el de la lotería, después de casi dos meses después, un hecho evidente. Es decir, que no es un hecho que no hay que siquiera investigarlo. Porque desde el primer día se vio claramente cuando el ciego supuestamente sacó el bolo y le pasó a la locutora y se vio el fraude y se estableció claro. Sin embargo, si no es por la presión social, ahí lo que vinieron fue a entrevistar al ciego y dejaron todo eso así. Sin embargo, el administrador estaba en su casa tranquilo. Por la presión social hicieron eso y para justificar un poco. Pero cantidad de casos de corrupción de este gobierno y no se ha investigado nada. Ni nadie ahora está preso esto porque viene con un proceso de... Se le está yendo el agua al cuello y quieren justificar, mantener una supuesta lucha contra la corrupción. Pero en el caso de la droga, de los diputados, todo el mundo aquí sabe que es un proceso que viene de hace muchos años. Un proceso, incluso el Mickey López de la Vega fue apresado en la campaña electoral. Ni siquiera el PRM había ganado el proceso. Sin embargo, fue dejado de libertad por un mecanismo jurídico y ahora el Ministerio Público no se presenta en la acusación. Es decir, que son procesos que ni siquiera escapan a este gobierno. Es decir, que vienen incluso motivados por organismos internacionales, fundamentalmente los Estados Unidos, en base a una lucha contra el narcotráfico que ha explotado los 100 veces ahora. Lo que nosotros queremos es... Porque cuando usted ve los procesos que han llevado hasta ahora, tanto el pulpo como el coral, usted se da cuenta que hay un atropello al debido proceso, que hay una violación a ese proceso, que hay una violación a los derechos fundamentales de los inculpados, porque se ha pretendido más el circo que la lucha contra la corrupción, efectivamente. Se ha mandado el morbo, fundamentado el morbo en base a una novela jurídica para tratar de desviar la atención de una situación que está pasando en este país que no la aguanta nadie. La gente no puede vivir. Aquí no hay nada. Este gobierno no ha hecho ni una... Ha ido a prometer a las provincias miles de millones de pesos en obras y en ayuda y ese tipo de cosas, y no ha pegado el primer blog. Y entonces ellos quieren desviar la atención de la gente que ya se está dando cuenta que el cambio fue de reversa y que es real, efectivamente, un engaño a este pueblo y entonces quieren embullarlo con procesos judiciales que nosotros estamos seguros. Claro, todo aquel que se compruebe que cometió actos de corrupción, que aquel con hechos concretos y con pruebas fundamentales debe pagar en la justicia. En eso estamos totalmente de acuerdo. El PNL lo ha dicho. Nosotros no... Tú no ves que nosotros casi no hablamos de ese tipo de proceso. Nosotros pedimos, sí, el debido proceso. Porque la honra de cualquier ciudadano, todo el mundo es inocente hasta que se le muestre lo contrario y hay que respetársela. Claro, si usted cometió un hecho, tiene que pagar. Tony, el PLD, sus más altos dirigentes, al igual que Lionel Fernández y la gente de la Fuerza del Pueblo, en Arbolan, siempre a Juan Bosch. Pero desde 1996, todos, creo que quizá algunas honrosas excepciones, todos se apartaron. Tanto Lionel como el grupo de Danilo y el PLD, se apartaron de la ideología de Juan Bosch y acogieron la de Balaguer. ¿Por qué a veces utilizar a Juan Bosch como buque insignia o como ejemplo cuando el libro de Juan Bosch lo tiraron a esa facón? Bueno, yo no creo, no estoy de acuerdo con que el libro de Juan Bosch lo tiraron a esa facón. Es cierto que son tiempos diferentes, de que el PLD duró 16 años de ejercicio gubernamental, que tal vez ocupó fundamentalmente en la presidencia de Lionel Fernández, que era el líder y presidente del partido, hasta hace un año, casi dos años. Es decir, que si se ha apartado el PLD, ha sido culpa de los que lo han dirigido, de eso estamos de acuerdo. Ahora, la esencia, los gobiernos del PLD, la ayuda directa a los más pobres, en la educación, en la salud, en el progreso y el bienestar del pueblo dominicano, bueno, ahí está la esencia de Juan Bosch, porque Juan Bosch lo que quería es el beneficio y el mejoramiento para el pueblo dominicano. No es lo mismo, no podemos comparar en los años 70, en los años 80, la República Dominicana con la República Dominicana de hoy. Y que después del derribo del Muro de Berlín, ya la Guerra Fría no es lo que está en boga y es la economía y es la manera de manejar el país. Yo creo que la esencia de los gobiernos del PLD está en el crecimiento económico, en la estabilidad, en dirigir la acción del gobierno a las ayudas sociales, a los más pobres de la República Dominicana. ¿Cómo? En la educación, en la salud. La ideología, independientemente de la época, debe mantenerse. Pero nosotros mantenemos la ideología... Es un comportamiento. Claro, la ideología. Nosotros mantenemos la esencia de la ideología bochista. El PLD va a la dirección de la defensa de la soberanía nacional, siempre. Va en la defensa de los más pobres. Va en la defensa del crecimiento y el crecimiento de la patria. Y eso lo mantiene y lo demostró el PLD en su ejercicio de gobierno. Independientemente de que el partido se haya desnaturalizado por una dirección política que se dedicó más a gobernar que a atender al partido. Y por eso, en algunas cosas... O a un grupito del partido. Importantísimas, como la educación. Yo estoy hablando de... Es decir, como la educación en el partido se fue desvaneciendo. Sí, por ejemplo, que antes había grupos de formación, de estudios, de quidnasos... O sea, círculos de estudios y que eso dejó de existir. Eso dejó de existir. En un congreso, el PLD... Cuando el PLD pasó de un partido de cuadros a un partido de masa, ahí se desvirtuó en la esencia, en el aspecto organizativo del PLD. Y que además todo se centra en un grupito de dinosaurios, así yo lo llamo, responsablemente. Sí, pero eso ya cambió, Yer-Yan. ¿Cuándo cambió? Claro, claro que sí. Tú estás incluyendo a tu tibia. Claro que sí. ¿Cuándo cambió, Tony? Pero Juanito lo sabe, pero yo lo digo a él. O sea... ¿Cuándo cambió? No, pero espérate. Yo quiero... Una de las cosas primero que Yer-Yan, que Tony nos diga acá, ¿cuándo cambió eso que usted se llama? Bueno, si usted... ¿Qué ha pasado en el PLD? Perdón, para terminar la idea, la pregunta. Lo primero que nos gustaría... Yer-Yan, por favor. ¿En qué momento cambió? Nosotros debemos de recordar a un ex presidente Danilo Medina que hablaba y a otros de reformación, de transformación, de cambio dentro de las filas o del partido del PLD dentro del Comité Central, el Comité Político, pero te ponían a temistos que les montaba a hablar de transformación. El mismo Danilo hablando de transformación, lo único que salían a la cara. Esta señora, la ex senadora... Cristina Lizardo. Cristina Lizardo, o sea, las mismas caras que gente de antaño. Una de las debilidades que tiene el PLD, uno de los problemas, es que vemos que no hay oportunidades, relevo. ¿Por qué? Porque están los mismos siempre. Y cierro, Tony, diciendo, para que usted en ese sentido abunde. Claro. Otra de las cosas, usted citaba las fortalezas y por las cuales trabajó el PLD todo el tiempo y enfocó mucho la parte de las asistencias sociales, el pensar en los pobres, los más deposeídos. Veo que no cita uno de los aspectos que a mí en lo particular me importa mucho, que es el tema de la desviación de los recursos. Cuando hablamos de importarnos la sociedad de los más pobres y tenemos una organización política, porque, señores, nosotros no podemos decir que en los gobiernos del PLD los escándalos de corrupción, ¿cuál corrupción? Porque Danilo nunca la vio. O sea, fueron demasiado. Entonces, si ponemos estas dos cosas en una balanza, tú dices, bueno, pero hay un desenfoque, me preocupé en mi gobierno por lo pobre, pero tenemos miles de millones de pesos que han sido desviados, que no saben dónde están, que la corrupción imperante que había en sus gobiernos no permitía garantizarle a esos pobres, a los necesitados de nuestro país, tener una calidad de vida, porque si se llevan el dinero a los bolsillos, no llega a los pobres y a donde deben de ir dirigidos a las instituciones. Bueno, pero eso es relativo a lo que usted está hablando, porque esos supuestos casos de corrupción hay que demostrarlo en la justicia, porque si hay gobierno que es donde los fondos públicos se vieron en educación, en salud, en asistencia social, en obras de infraestructura, en todo el manejo del gobierno ha sido los gobiernos del PLD y las obras están ahí y los hechos están ahí. Pregúntale a la gente en los barrios cómo le llegaban las ayudas sociales en los gobiernos del PLD y cómo están llegando ahora, porque este gobierno tiene nueve meses y no ha habido ningún gobierno en la historia donde se haya declarado más hechos de corrupción en nueve meses como en este gobierno y ella no lo dice. Pero dígate, arroje no luz sin embargo, hay supuestamente dos casos en la justicia y búsquenlo cuáles son los dirigentes del PLD que están ahí, porque son mayormente empresarios, militares, ese tipo de cosas, pero no dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lo que quiero decirle es que si ella ve medios de comunicación se está dando cuenta que los voceros del PLD a partir del noveno congreso, José Joaquín Vido Medina, son otras caras, son jóvenes fundamentales que están dando la cara por el PLD, que están en el comité político, que están en el comité central y que son los que están planteando las posiciones del PLD en este momento. Ningún partido tiene la cosecha de jóvenes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver cuáles son los partidos que tienen una cantidad, por ejemplo, de candidatos presidenciales como tiene el Partido de la Liberación Dominicana de caras nuevas. ¿Cuál es la fuerza del pueblo? Un solo candidato, el mismo de hace 30 años. ¿Cuáles son del PLD? ¿Candidatos por el PLD? Bueno, en el candidato de aquí está Bel Martínez, usted lo está viendo, el Domínguez Brito, todo el mundo está en la cosa, la misma Margarita, aunque es vieja, pero no ha sido presidente de la República, pero son candidatos nuevos. ¿Pero cuál es el PRM? ¿Usted ha citado tres? ¿Usted ha citado tres? ¿De cuál el PRM? ¿Domínguez Brito? ¿Es uno más grande de la jovencita? ¿Yo quiero que tú te retrates de eso de que es vieja? ¿Cómo candidata? ¿Cómo candidata que yo digo? Explica, lo explica. ¿Cuáles son los candidatos que tiene el PRM? ¿Cuáles candidatos tiene la fuerza del pueblo? Pero no estamos en campaña. Bueno, por aquí todo el mundo sabe que están en un proceso de, ¿cómo se llama? Tony, a Roger no a luz de todos los casos de corrupción, porque yo quiero también con usted, yo conozco a uno. ¿Cuáles son los casos de corrupción? Porque una cosa es hablando y una cosa es los hechos fundamentales. Hasta ahora son los casos del Coral, que supuestamente... No, del PRM. ¿Del PRM? Ay, muchachos. Pero que nos diga, porque yo quiero que usted me ayude para yo poder saber. Ya el de la lotería no tenemos que hablar, ¿verdad? Que esté en la justicia. en el Ministerio de Salud Pública hubo una licitación del 140 millones de pesos. De la jeringuilla. De la jeringuilla. De la jeringuilla, que hubo que echarle para atrás. ¿Esa fue cancelado? Se le regalaron 100 millones de pesos de manera irregular y violatoria de la ley a, qué sé yo, cuántos artistas. El Ministerio de Educación, oye, el Ministerio de Educación le está pagando a medios de comunicación, a medios de comunicación, a muchísimos medios de comunicación, horas, hay medios de comunicación que cobran 100 mil pesos por hora. ¿Y sabe cuánto le están pagando? Millones de pesos por hora a medios de comunicación para tenerlo, hablar en base a favorecer al gobierno y tratar de desviar la situación de la situación que está viviendo el país. ¿Y el PLED no hacía eso? Sí, sí. No. Eso es nuevo ahora. Eso nunca se ha dado aquí. Yo no quiero responder. Pregúntale aquí, a ver, pregúntale a este canal a ver cuánto pagaba el gobierno del PLED en este y cuánto paga ahora. ¿Cuánto le paga? A periodistas, millones de pesos, millones de pesos a periodistas. Pero antes, ahora no son los que habían sido los gobiernos. ¿Cuál era la crítica de los gobiernos del PLED? Que a los comunicadores y a los medios de comunicación no se les paraba. Pero ahora sí hay casos de corrupción y antes no. ¿Cómo fue? Ahora sí hay casos y antes no, porque usted dice que lo del Coral y lo demás son un tema de persecución. Señores, nosotros vamos a la organización de nuevo. Lo que estamos hablando es de que han violado el debido proceso para crear un show en base a una lucha con la corrupción que no existe, porque la corrupción está en clavada en el gobierno. Yo no tengo que salir a defender mi ministerio público por una razón. Ni Miriam ni Jenny Berenice, digo, Jenny Berenice es todavía más política y es más peleadista que cualquiera de esos que están ahí. Te lo digo yo que la conozco. De la fuerza del pueblo. Te lo digo yo que la conozco. De la fuerza del pueblo. No importa. Es política. Sí. En cierto modo, claro. Y Miriam, y tú tal vez puedas decir que Miriam no es política porque yo la conozco, yo sí sé. ¿Cómo ella llegó a cómo ella llegó a cómo ella llegó y el dolor y el odio que tiene contra el PLD por la situación que le pasó? No, ella no debe odiar. Ella quien debe odiar es al ex procurador que es un matolero. no crean eso. Entonces se trata de odio. Esa señora está actuando con odio y con rencor. Ese debe ser el título de esta entrevista. Y un instrumento y un instrumento del PRM y Wilson Camacho, por ejemplo. Un instrumento del PRM un instrumento del PRM para una supuesta lucha contra la corrupción que cierra los ojos para un lado y mira para el otro lado. Yo pienso que es un equipo muy profesional. Que pueda meter la pata en el proceso, equivocarse. Pero decir que... Eso lo podemos hacer todos. Pero no creo yo que sean gente política que estén ahí por odio. Bueno, pero solamente usted como abogado amado sabe la violación al debido proceso y a los derechos fundamentales que ese ministerio público ha causado. Gracias. Por política. Gracias, Tony, por la entrevista. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Ya te invitaremos de nuevo porque nos quedaron muchas cosas. Exactamente. Adelante, volvemos en breve. De mañana.